Durante más de una década, al menos siete terrenos ubicados en la colonia Vista al Lago fueron los campos que miembros de estructuras delincuenciales utilizaron para ocultar los cadáveres de sus víctimas. De los cementerios clandestinos se han exhumado en un mes al menos 13 cadáveres. La Fiscalía General de la República sostiene que las víctimas fueron enterradas entre los años 2007 y 2018 y que a causa de las investigaciones iniciadas el 23 de mayo, se logró la captura de 128 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, acusados de ser los hechores intelectuales y materiales. Recientemente se anunció la creación de la unidad especializada de desaparecidos y reformar el Código Penal para penalizar la desaparición hasta con 45 años de prisión.